¿Qué es la jornada de la economía? 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 Y esto, pues también resulta obvio que tiene implicaciones de corte económico. Bueno, todo esto tiene detrás, todos estos factores, todos estos elementos que hemos visto en los últimos meses, tienen detrás elementos relacionados. Y estos elementos relacionados son esa emergencia climática que estamos viviendo. No en vano, la emergencia climática tiene impactos sobre la producción de alimentos, sobre la disponibilidad de aguas, sobre el equilibrio ecosistémico, sobre cómo se regulan las costas o sobre la salud de las personas, y todo ello tiene implicaciones desde el punto de vista económico. Y esto en el cambio climático que tenemos, porque en realidad el calentamiento global que está en curso es un calentamiento suave, leve, comparado con las situaciones en las que nos podemos encontrar. El clima es un sistema complejo y como sistema complejo que es, está sujeto a bucles de realimentación positiva que se activan a partir de una serie de umbrales que nos llevarían, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer las sociedades humanas, hacia nuevos equilibrios. Y ahora mismo estamos justo en la clave de si eso se activa o se deja de activar. Y obviamente, si se activan bucles, como podría ser el deshielo de amplias regiones heladas que funcionan como espejos, el derretimiento de amplias regiones de suelo también congelados que funcionan como reservorios de carbono, o el sistema de vegetación-suelo lo desequilibramos como uno de los principales reservorios de carbono, bueno, pues nos llevaría a escenarios radicalmente distintos. Desde aquí, un elemento que tiene que ver con impactos ambientales que tienen sus consecuencias desde el punto de vista económico. Pero no es lo único que estamos viviendo en los últimos meses. Desde otoño hasta acá, vemos cómo nos repiten las noticias, pero no porque sea noticia, sino porque es una realidad, que vivimos una crisis de desabastecimiento de distintos elementos. Para entender esta crisis de desabastecimiento, tenemos que acudir a distintos factores, pero uno de esos factores es que hay determinados elementos que se convierten en cuellos de botella, que empiezan a ser escasos para la economía y que, por lo tanto, distorsionan esas cadenas de valor globales. Bueno, desde la revolución industrial nos hemos ido acostumbrando a utilizar una gran cantidad y una gran variedad de distintos elementos y nuestros sistemas económicos dependen de ellos. Pero estos elementos, ya digo, no están disponibles como estaban anteriormente. Un ejemplo sería el cobre. Como sabéis, Chile es el principal extractor de cobre del planeta y la extracción de cobre de Chile tiene una curva que es bastante clara. Aproximadamente desde el 2003 no ha sido capaz de aumentar su capacidad extractiva, son las barras azules, a pesar de que ha ido incrementando año tras año la energía empleada en su proceso minero. Esta gráfica nos está diciendo de forma meridianamente clara que las minas de cobre chilenas se están agotando, que a pesar de que empleo cada vez más energía no soy capaz de sacar una cantidad mayor de materiales y obviamente lo que hay por delante es un descenso de las barras azules, aunque siga aumentando esa línea roja, esa línea de inversión energética. Y claro, el cobre no es cualquier cosa. El cobre es un elemento absolutamente central en todo nuestro sistema eléctrico que a su vez es absolutamente central en el sistema económico en el que estamos. Y es un elemento que tiene muy mala sustitución desde una perspectiva fisico-química. Podríamos hacer cables de oro o de plata, que son mejores conductores que el cobre, pero obviamente eso no lo vamos a hacer porque económicamente sería ruinoso y entre otras cosas porque además tampoco tenemos plata y oro para poderlo hacer. O podríamos hacer los de aluminio, que sí que es más abundante, pero nos iban a dar otras prestaciones diferentes, menor conductividad, cables más gordos, más fácil inflamabilidad, que por lo tanto tienen impactos a nivel económico que no son menores. Pero tenemos más elementos. Ahora mismo se está haciendo todo un desarrollo de lo que se plantea como una revolución industrial 4.0, por ejemplo, muy pivotada alrededor de las renovables. Bueno, este desarrollo tiene detrás el uso de elementos como el galio, relativamente escasos sobre la corteza terrestre, pero que son determinantes para que tengan, por ejemplo, las renovables, unas altas prestaciones, unas altas capacidades de generación de electricidad. Bueno, pues estas sustancias relativamente escasas sobre la corteza terrestre están dando síntomas de escasez y desde esa perspectiva, bueno, pues están haciendo inviable esta revolución tecnológica que nos venden más desde una perspectiva propagandística que desde una perspectiva de posibilidad real. El tercer ejemplo que quería plantearos, y que también indudablemente tiene implicaciones económicas de primer orden, sería el del fósforo. Nuestro sistema agroalimentario depende de los insumos constantes de fósforo, nitrógeno y potasio para mantener la fertilidad de los suelos. Y no olvidemos que sin alimentos no hay ningún tipo de economía que se pueda mantener. Bueno, pues este fósforo que se saca fundamentalmente mediante minería, de minas de fosfato, también está empezando a dar síntomas de agotamiento y desde ahí podemos pensar qué implicaciones para nuestro sistema económico tendría todo esto. Pero sigamos con elementos que han pasado en el pasado reciente, o mejor dicho, que siguen sucediendo. Desde hace más de dos años hay una pandemia que recorre el planeta y que a nadie tengo que explicar que ha tenido unos efectos de catalizar una crisis económica que ya venía larvada, pues evidentes y obvios. Bueno, pues si entendemos cuáles son los elementos que hay detrás de esta pandemia, tenemos que recurrir nuevamente a factores de corte ambiental. En los últimos lustros lo que estamos observando es que los saltos zoonóticos, es decir, de especies víricas que están en animales hacia seres humanos, se están multiplicando. Uno de ellos ha sido la COVID-19, pero no es el único. Podríamos hablar del SIDA, del ZINCA, del Ébola y de otra serie de enfermedades de este tipo. Y se están multiplicando fundamentalmente porque estamos viviendo un desequilibrio en los órdenes ecosistémicos, fruto de esos impactos ambientales del capitalismo global sobre el conjunto de los ecosistemas. Ahora mismo se están extinguiendo especies a un ritmo similar de la última gran extinción de especies que hubo en la vida, en la Tierra, la de los dinosaurios, y esa extinción de especies está afectando al conjunto de los reinos. Es algo que atraviesa la vida. Y como somos ecodependientes, de alguna manera necesitamos de todo esto para funcionar. Necesitamos de unos ecosistemas saludables para labores de aprovisionamiento, para labores de regulación, para labores de sostenimiento y también para distintos elementos culturales. Muchos de ellos anclados con funciones económicas básicas, como podría ser la polinización, la regulación del ciclo del agua o lo que podría ser el mantenimiento de la fertilidad en los suelos. Bueno, pues esas funciones ecosistémicas de las que depende nuestra economía y de las que depende nuestras sociedades, pues claramente están a la baja como consecuencia de esta pérdida de biodiversidad masiva. Así que, nuevamente, un elemento que tiene un factor ambiental está teniendo repercusiones para nuestro orden económico. Ahora mismo vivimos una gran crisis económica, de estas crisis que aparecen aproximadamente una vez cada siglo en el capitalismo y diríamos, la anterior fue la del crack del 29 con la gran depresión de los años 30. Pero no. La anterior había sido en el 2007, 2008, otra crisis estructural del capitalismo y la que tenemos ahora han pasado apenas unos cuantos años, un puñadito de años desde entonces. Así que, nuevamente, fenómenos excepcionales, fenómenos con pocos precedentes y que, que duda cabe, pues que tienen un componente económico grandísimo. Pero no es lo único que vivimos, ¿no? Decía Mario en la presentación, pues esta guerra que nos ha llegado a Europa, pero no es una guerra cualquiera, sino una guerra con unas condicionantes geopolíticos de primer orden y con unos impactos ambientales, perdón, unos impactos económicos de primer orden. Y esto, pues lo estamos viendo como, pues entre otras cosas, pues la guerra está catalizando un proceso inflacionario que ya venía de antes, que no venía causado por la guerra, pero que de alguna manera ha generado, pues un crecimiento del precio de distintos elementos. Bueno, pues tanto la crisis económica como la guerra de Ucrania no están causadas únicamente por la crisis energética que tenemos, pero están claramente atravesadas por la crisis energética que tenemos. Y no vamos a ser capaces de entender ni un proceso ni el otro si no comprendemos que estamos llegando a un momento en el que nuestras principales fuentes energéticas, los combustibles fósiles, están dando síntomas de agotamiento, claro. Estamos llegando, si no hemos llegado ya en muchos casos, al cénit de disponibilidad de estos recursos. Ese momento a partir del cual no voy a ser capaz de extraer una cantidad creciente y ponerla, por lo tanto, en el mercado, sino que voy poniendo cada vez menos. Y esto, que duda cabe, que tiene unos impactos económicos de primer orden, sobre todo en una economía como la nuestra, tremendamente petrodependiente. Para empezar, porque al estar globalizada necesita un transporte masivo de mercancías, de personas y de bienes a largas distancias y además en cortos espacios de tiempo. Y esto solo se puede hacer mediante fuentes energéticas densas, como es el petróleo. Bueno, pues no solamente podemos tener cada vez menos, sino que lo que tenemos cada vez nos cuesta extraerlo más, porque obviamente primero se ha extraído el que era fácil de extraer, y no solamente nos cuesta extraerlo más, sino que es de peor calidad, porque primero se ha sacado el que era de más fácil, de mayor calidad. Y esto tiene repercusiones de primer orden desde el punto de vista energético, más energía invertida y, por lo tanto, también desde el punto de vista económico. Más gastos, menos beneficios y, a partir de ahí, bueno, pues problemas para el conjunto de las empresas de hidrocarburos y, por ende, para el conjunto de la economía. Bueno, pues este pico petrolero viene determinado por distintos factores. Uno, obviamente, tiene que ver con factores geológicos. Cuantas mayores reservas tenga, más se desplaza en el tiempo el pico, cuantas menos, pues antes llega. Pero no son solamente factores geológicos. Hay también factores políticos, pues legislaciones que permiten extraer unos combustibles o no, o inestabilidades en distintos territorios. Hay factores económicos de primer orden. Cuánto invierten, por ejemplo, las petroleras en extracción o dejan de invertir. O los impactos de las crisis económicas, que tienen también unos impactos directos en si se mantienen los procesos extractivos o no se mantienen. O sea, viene condicionado por temas sociales, por ejemplo, luchas anti-extractivistas que están atravesando el conjunto del globo y en muchos casos están teniendo éxito. Por temas ambientales, por ejemplo, con falta de recursos, pues para poder mantener determinadas extracciones. El fracking, que es una tecnología ahora determinante en la extracción de hidrocarburos, bueno, pues tiene detrás un uso alto de agua y en algunos lugares esto está siendo imposible fruto de la crisis ambiental que tenemos. O factores tecnológicos que permitiesen aumentar o no. Bueno, pues los factores geológicos y los factores económicos, entre todo ese listado, probablemente ahora mismo son los más determinantes. Y dentro de esos factores económicos, lo que tenemos que entender es que las empresas petroleras, en lugar de estar aumentando su capacidad extractiva, están disminuyéndola. Y la están disminuyendo porque simplemente no les sale rentable. Ahora mismo, tanto las petroleras privadas como las públicas están retirando inversión en lugar de invirtiendo. Y esto está produciendo que lo que tenemos en la actualidad es una disponibilidad ya decreciente de petróleo a nivel global desde el 2018 y probablemente nos va a pasar lo mismo en muy breve espacio de tiempo con el gas y con el carbón. Así que si esto es un elemento que tiene que ver con nuestra coyuntura actual, ¿cómo se mete esto dentro de un mapa un poco más general? ¿De cómo funciona el capitalismo? Bueno, sabemos que el capitalismo es un sistema socioeconómico que tiene una única finalidad. La reproducción ampliada del capital, que por decirlo con términos más coloquiales pero menos correctos, tendría que ver con una maximización del beneficio. Y esto lo hace básicamente de dos formas. Con unas herramientas a nivel interno y con unas herramientas a nivel externo. A nivel interno genera valor en el proceso de producción gracias a distintos factores. Por ejemplo, alargar la jornada laboral, que me permite maximizar la productividad sin tocar salarios. Reducir los salarios manteniendo la misma productividad. Esto también me permite maximizar los beneficios. Aumentar la cantidad de personas que trabajan. Si cada persona me da un beneficio de X y en vez de tener 10, 10X, tengo 100, pues tendré un beneficio de 100X y obviamente desde ahí lo mejoro. Pero entre todos los factores, el determinante a nivel histórico es un aumento de la productividad. Un aumento de la productividad que podemos conseguir organizando mejor a las personas que trabajan, haciendo que lo hagan con más intensidad, pero sobre todo el factor determinante ha sido un aumento en el uso de máquinas en el proceso productivo. Bueno, todo esto es posible gracias a toda una serie de labores de cuidados, que no voy a entrar ahora porque probablemente Astrid entre luego, pero sin lo cual esta economía simplemente no funciona. Pero esto es a nivel interno, porque a nivel externo el capitalismo continuamente se está apropiando de lo que hay fuera, apropiándose de trabajos que se han producido fuera del capitalismo, pues por ejemplo los trabajos de cuidados que las personas, que las mujeres, pues en África, en el Golfo de Guinea, hacían y cuando llegaban las empresas esclavistas europeas, pues se llevaban y rentabilizaban después en las plantaciones de caña en América. Esto, que era un trabajo externo de cuidados y de crianza, se convertía en capital cuando esas personas llegaban a las plantaciones de caña de azúcar y conseguían reproducir el capital. Bueno, esto se ha producido constantemente, no solamente durante estos siglos de esclavismo, sino que hay una expansión hacia sus afueras, colonizando más territorios, colonizando más poblaciones y colonizando más aspectos de nuestra vida que se meten dentro de las lógicas del capital y desde ahí, pues permiten hacer una reproducción ampliada del capital. Bueno, pues esta misma lógica ocurre con la naturaleza. Hay constantemente una apropiación del trabajo, vamos a poner entre comillas trabajo, porque no sería correcto, ¿no?, desde una perspectiva marxista llamar a esto trabajo, ¿no?, pero podríamos hablar del trabajo de la naturaleza. Cuando digo que el petróleo es un elemento determinante en nuestro sistema y lo es, entre otras cosas, porque se convierte en capital, lo que hace el ser humano, lo que hace el sistema, es aprovecharse y convertir el trabajo de la naturaleza en capital. Convierte un montón de materia orgánica que ha sido sometida a altas presiones, a altas temperaturas durante miles de años, convertidas en una fuente energética muy densa al extraerlo en capital. Aprovecha todo ese trabajo realizado por la naturaleza para generar una maximización de beneficios. Y, como hablo de petróleo, podría hablar de muchos otros elementos. Bueno, pues este sistema está en crisis. Y está en crisis porque está chocando con determinados límites humanos. No podemos alargar indefinidamente la jornada laboral. El día tiene 24 horas. Nuestras vidas necesitan descanso. No podemos reducir indefinidamente los salarios sin, al final, acabar repercutiendo en los sistemas de consumo, por más que esto es un poco más complejo. Pues no podemos aumentar indefinidamente el número de personas que trabajan cuando ya una parte muy importante del planeta está salarizada, o no podemos organizar indefinidamente mejor a las personas o motivarlas indefinidamente. Tampoco podemos crecer hacia afuera, ¿no? Y el capitalismo no puede expandirse continuamente hacia sus afueras cuando ya está muy globalizado y cuando nuestras vidas están ya muy mercantilizadas. No quedan grandes nichos, como fue la entrada del bloque soviético o de China dentro de los mercados capitalistas, de meterse dentro de esas lógicas. Así que lo que nos quedarían serían los límites extrahumanos. Y qué duda cabe que con estos también está chocando nuestro sistema socioeconómico. Cuando decía que en el aumento de productividad el factor determinante eran las máquinas y, a su vez, el aumento de productividad era determinante para el sostén de estos beneficios a nivel interno, nos preguntaríamos, ¿qué son las máquinas? Pues las máquinas son materia, energía y conocimientos condensados. Y si qué duda cabe que estamos llegando a los picos de disponibilidad material y energética, bueno, pues también estamos teniendo un pico en lo que es nuestra capacidad de desarrollo maquínico y, a partir de ahí, dificultades para aumentar la productividad. O cuando hablaba de esa apropiación del trabajo de la naturaleza en forma de hidrocarburos, pero de muchas otras cosas, de tierras fértiles, de funciones ecosistémicas y demás, y estaba hablando, además, de una crisis ambiental de primer orden, pues que es climática, que es ecosistémica, que es material o que es energética, bueno, pues estamos hablando también de la capacidad limitada de apropiación del capitalismo pues de esos trabajos de la naturaleza que hay en el exterior. Y por ello, y con esto termino, cuando vamos a ver cómo funciona la reproducción del capital, cuando vamos a ver cómo funciona ese leitmotiv central de nuestro sistema socioeconómico, pues descubrimos que, a pesar de que todas las medidas neoliberales, esas medidas que tenían que ver con ajustar las relaciones capital-trabajo, con expandir el capitalismo más hacia sus afueras, en el proceso de globalización y de extracción de riqueza de la tierra, bueno, pues fueron capaces de recuperar ciertas tasas de beneficios, pues a finales del siglo XX, que es esta parte de aquí que veis como era neoliberal, bueno, pues desde principios del siglo XXI parece que este proceso se está agotando y lo que tenemos es una capacidad de funcionar de manera correcta, desde la perspectiva capitalista de nuestro sistema, pues cortocircuitada, y que a partir de ahí habla de cómo nuestra crisis económica tiene que ver de forma estructural con la crisis ambiental en la que estamos. Así que, y volviendo al principio, entender que somos seres ecodependientes es comprender que nuestra economía no va a flotar por encima de un planeta que ahora mismo está sumido en una crisis ambiental de primer orden y que también va a tener unos impactos de primer orden, los está teniendo ya sobre nuestro sistema socioeconómico. Muchas gracias, Luis. Ahora va a intervenir Astrid Agenjo Calderón. La voy presentando mientras conecta la presentación. Astrid es economista, es doctora en Ciencias Sociales y profesora de Economía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Forma parte del grupo de investigación ECO-ECOFEM, de Economía Feminista, Ecológica y Desarrollo. También forma parte del grupo de trabajo internacional Economía Feminista Emancipatoria, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y de la Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo, Género y Vida Cotidiana. Sus líneas de investigación giran en torno a las instituciones económicas, la economía política feminista. De hecho, ha publicado recientemente con FUEM un libro que tiene por título Economía Política Feminista, que también querría recomendar en esta sesión. También centra su investigación en el estudio de la economía mundial, de las crisis, del proceso de integración europeo, o sobre los derechos económicos de las mujeres y los usos del tiempo. Pues adelante, Astrid. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Muchas gracias siempre a economistas, a las amigas de Economistas Sin Fronteras, con quienes siempre es un placer colaborar. Y un gusto estar también en Madrid. Bueno, por mi parte voy a tratar de hacer brevemente una aproximación a cómo desde la economía feminista, o desde cierto enfoque de la economía feminista, como puede ser el enfoque de la sostenibilidad de la vida, podemos aproximarnos a entender la dimensión de la crisis multidimensional en la que estamos insertas, dando luz a dimensiones que no suelen verse tanto, porque pertenecen a lo que consideramos que es el ámbito privado, el ámbito incluso íntimo. Y yo creo que ahí los feminismos nos aportan unas herramientas muy interesantes que a la economía le vienen, por cierto, muy bien. Bueno, si tuviéramos que definir de forma muy, muy breve el enfoque de la sostenibilidad de la vida del que os voy a hablar, se trata de hacer un cambio de foco. Si la economía convencional, en términos como muy resumidos, dijéramos que se centra fundamentalmente en el ámbito mercantil monetizado, es decir, en el mercado como ese agente que permite asignar de forma eficiente, se suponen los recursos, pues lo que hace la economía feminista y en particular este enfoque es centrar el foco de atención teórica y política de la economía en cómo sale adelante la vida en el día a día, cómo tiramos para adelante, cómo es el proceso de satisfacción social de nuestras necesidades con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Claro, ahí, en el momento en el que nos enfocamos en las necesidades, en las condiciones de vida, se habla de poner la vida en el centro, seguramente habéis escuchado esta expresión muchas veces, ¿no? Bueno, ¿eso qué implica? Claro, si tú estás hablando de poner la vida en el centro, es poner la vida con todo lo que eso implica, es decir, reconociendo que la vida es vulnerable, que la vida es posible, pero que la vida hay que cuidarla para que tires para adelante, porque nacemos en cuerpos que van cambiando, que se enferman, que además no estamos solas, que somos interdependientes, que es una palabra que escuchamos, pero que realmente lo que está diciendo es que la vida es que es vida en común, o sea, y eso es algo que nos ha demostrado también la pandemia, ¿no? Que solas no… es que no… es que la vida es vida en común y, por supuesto, somos ecodependientes, tal y como nos ha estado claramente explicando Luis, ¿no? Entonces, es como cambiar el foco y decir, vale, situándonos en la vulnerabilidad de la vida, repito, con todo lo que eso implica, que reconocer la vulnerabilidad no es cualquier cosa, ¿no? Y reconocer que nos necesitamos no es cualquier cosa en un contexto como el que estamos, ¿no? Claro, desde este foco, cuando pensamos en la economía, el fin último de la economía no va a ser esa maximización de beneficios de la que hablábamos, ¿no?, sino de cómo alcanzar unas condiciones de vida, unos estándares de vida, bueno, podríamos hablar de condiciones de justicia, de dignidad, de equidad, pero efectivamente se trata no de la mera supervivencia, sino de alcanzar ese bienestar humano y no humano, ¿no?, entendiendo siempre esa relación de armonía con la naturaleza, porque si estamos hablando de sostener la vida, lo primero es que la vida tiene que poder darse, tenemos que tener un aire limpio que poder respirar, un agua limpia que poder beber, un suelo fértil del que poder luego nutrirnos, ¿no?, etc. Y es una mirada, esta de la sostenibilidad de la vida, que va a poner claramente en el foco las relaciones de poder, concretamente, lógicamente, las relaciones de género atravesadas, por supuesto, por la cuestión de la clase social, de la raza, estatus migratorio, etc., 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 ¿no? Entendiendo, además, que la sostenibilidad de la vida no es solo una cajita de herramientas teóricas que nos permite entender la economía desde otra óptica, sino que es una meta política hacia la que queremos avanzar. ¿Y qué ocurre cuando miramos al sistema económico desde la óptica de la sostenibilidad de la vida? Es decir, ¿qué vemos cuando preguntamos, bueno, ¿este sistema cuida la vida? Claro, yo creo que la respuesta es no. Y encima, con el contexto que tenemos, la respuesta es meridianamente clara, ¿no? El hecho de constatar esa realidad de que este sistema económico no cuide la vida o que solo cuide algunas vidas, aquellas que responden a ciertas demandas solventes, ¿no?, es lo que podemos sintetizar muy brevemente en esa idea del conflicto capital-vida. Es decir, para que todos esos procesos de valorización, de acumulación de capital puedan darse o tiene que darse a costa de toda una serie de procesos de expolio, de explotación, de dominación, de forma que son una serie de contradicciones de las que también se ha hablado anteriormente que están poniendo continuamente en jaque el hecho de que la vida pueda darse en esas condiciones de justicia, de dignidad, etcétera, ¿no? Si tuviéramos… A mí me gusta utilizar mucho este esquema para entender cómo se sostiene la vida y entender un poco, a efecto, un poco así, para poder entender muchas veces la complejidad, ¿no? Y decir, vale, tenemos un primer nivel, por diferenciar, macro, meso, micro, ¿no?, que nos puede resultar útil. Bueno, es el primer nivel macro que tiene que ver con que para que cualquier sistema económico se sostenga, tiene que haber esa relación de compatibilidad con esos sistemas biológicos naturales de los que hablábamos antes y que tampoco voy a detenerme precisamente por eso, ¿no? Es decir, hay una primera condición necesaria para la sostenibilidad de la vida y es que sea compatible con lo que nos envuelve, ¿no?, con estos sistemas. Además, con esa jerarquía. Sistema económico, inserto en un sistema social más amplio y este, a su vez, en la biosfera, ¿no? Y, además, en ese sentido, con esa jerarquía y no al revés, que parece que es como es, ¿no?, como la economía, o sea, la sociedad a merced de la economía y la naturaleza simplemente entendida como un almacén desde el que podemos sacar recursos ilimitados y un vertedero al que podemos echar todo lo que queramos, ¿no? Vale. Entonces, bueno, un segundo nivel que tiene que ver con ese nivel medio en el que nos preguntamos qué esferas de actividad son las que permiten sostener la vida, es decir, ¿de dónde sacamos los recursos para satisfacer nuestras necesidades? Nuestras necesidades en sentido amplio, tanto las materiales como las inmateriales, de afectos, de cuidados, etcétera. ¿De dónde obtenemos todos esos recursos en el día a día? Y pensar que eso solo lo obtenemos del mercado, como nos hace ver un poco la economía dominante, es una ridiculez. O sea, hay al menos esos otros elementos. Tenemos, por supuesto, el ámbito de lo público, el ámbito de las redes sociales comunitarias y el ámbito doméstico. Los hogares, en este caso, entendidos como un espacio de desarrollo humano, dice António Lapicchio, ¿no? O sea, como ese espacio donde todos esos recursos llegan y se transforman en el bienestar cotidiano concreto de las personas que lo conforman con sus necesidades específicas, ¿no? Y tendríamos un último nivel, que es ese nivel micro, en el que lo que nos estamos preguntando es qué sujetos concretos son los que realmente están asumiendo la responsabilidad de cuidar la vida. Y ahí es donde ese elemento que os decía de las relaciones de poder, ahí sale de una forma clara, ¿no? Sale ahí la cuestión de género, sale la cuestión de la clase, sale la cuestión de la raza, etcétera. Por ir desgranando un poquito más, bueno, en este primer nivel, os iba a hablar ahora como de esas dimensiones, de ese conflicto capital-vida que utilizando este esquema podemos ver, ¿no? Por supuesto, en ese primer nivel, no me voy a detener porque es lo que se ha estado comentando anteriormente, ¿no? Vemos ese escenario de absoluta insostenibilidad y de colapso absoluto, ¿no? Que nos va a llevar a un escenario, bueno, de disputa por lo que quede, ¿no? Y de… a mí el término ecofascismo, yo sé que es como muy… pero me parece que es lo que se nos viene, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar más ahí. Voy a entrar un poquito más en profundidad en este plano medio, cuando nos preguntamos qué esferas son las que permiten sostener la vida y ver un poco cómo se reparten estas responsabilidades. Porque aquí, claro, tenemos como lo que podemos llamar, se llama muchas veces la literatura, como el diamante del cuidado y vemos que, claro, por supuesto que necesitamos los mercados, básicamente en un sistema económico capitalista tenemos nuestra fuerza de trabajo que vendemos a cambio de un salario y ese salario es el recurso fundamental que tenemos para comprar bienes o servicios que permiten satisfacer parte de nuestras necesidades, ¿no? Pero también tenemos el Estado, que nos provee de toda una serie de infraestructuras, de servicios públicos, etcétera, también las redes sociales y comunitarias y también, como decía, los hogares, ¿no? Los hogares como ese espacio, además, sustituto cuando los otros faltan, ¿no? Pero, claro, yo pongo esto aquí como si la responsabilidad estuviera igualmente repartida entre estas esferas de actividad y situándonos en nuestro contexto concreto, eso no es así, ¿no? Sería más bien un poquito esta pinta, quizá, ¿no? Es una... La responsabilidad de sostener la vida está privatizada, fundamentalmente en manos de los mercados y de los hogares, y feminizada, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ir desgranando muy, muy brevemente en cada uno de estos espacios, ¿no? Claro, en el ámbito del mercado, vamos a centrarnos sobre todo en el ámbito del mercado laboral, porque es donde conseguimos ese recurso que es fundamental, los salarios, ¿no? Claro, venimos con décadas de políticas neoliberales que han precarizado absolutamente los mercados de trabajo, con lo cual, conseguir un salario de forma sostenida y suficiente a lo largo del tiempo, ya sabemos que eso no es tan fácil, ¿no? Digamos que estamos en un momento de fuerte dependencia de ese salario, en un momento en el que, además, es muy difícil conseguirlo, digamos, con cierta estabilidad, ¿no? Ahí aparece otro elemento en ese ámbito de los mercados, estoy como simplificando mucho para que... ¿Vale? Que ha sido, por otra parte, además, un motor de crecimiento de la economía española, que ha sido, cuando los hogares no han tenido una cantidad de salario suficiente para satisfacer las necesidades de ese grupo doméstico, un recurso que procede también del mercado que ha sido clave, ha sido la deuda. Hogares, bolsas de hogares endeudados, precisamente para poder tirar para adelante, ¿no?, con todo lo que una vida endeudada supone para la propia subjetividad y para la propia, o digamos la deuda entendida como ese mecanismo de disciplinamiento, de control social, en muchos casos también, ¿no? La deuda como esa vida endeudada que se ve mucho más paralizada a la hora de, bueno, de una contrahegemonía, por decirlo de algún modo, ¿no? Y, por supuesto, el mercado también, por hablar de más elementos mercantiles, ha aprovechado para meterse en absolutamente todas y cada una de las dimensiones de nuestra vida íntima. Nuestras redes sociales, nuestras relaciones sociales, incluso nuestras relaciones afectivas, incluso nuestra capacidad de poder reproducirnos biológicamente, ya está mercantilizada. O sea, cuando decía antes la expansión de los mercados, bueno, pues están también yendo hacia adentro, hacia dimensiones de nuestra intimidad, donde antes era impensable que estuviera, ¿no? Eso por parte del mercado. ¿Qué pasa con el Estado? El Estado tiene una capacidad de mediar en ese conflicto capital-vida. Podría hacerlo, ¿no? Tiene la posibilidad de redistribución a partir de la fiscalidad, a partir de la regulación de los principales mercados, a partir de la asunción directa sobre pilares del bienestar, como es la educación, la sanidad, la protección social, los servicios de ayuda a las familias, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que los Estados también, en esas décadas de políticas neoliberales, se han visto fuertemente deteriorados, los Estados del bienestar, me refiero, ¿no? El Estado del bienestar adelgazado en una erosión progresiva, incluso de instituciones, como puede ser la negociación colectiva, la fiscalidad progresiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el Estado ha ido reduciendo la posibilidad o esa responsabilidad sobre el sostenimiento de la vida. Las redes sociales y comunitarias, en ese periodo neoliberal del individualismo y del sálvese quien pueda, pues también profundamente debilitadas, ¿no? Ha tenido que llegar una pandemia para que sepamos cómo se llama nuestra vecina. O sea, de verdad, es que yo que soy de pueblo chico, de Extremadura, yo es como mi pueblo, todavía yo lo veo fortalecido, pero en las ciudades, no sé, bueno, muy debilitadas, ¿no? Y ahí, ¿qué ocurre? Que es los hogares, como ese espacio, como ese colchón último donde todos esos recursos llegan, donde realmente se está asumiendo la responsabilidad de sacar la vida para adelante con múltiples estrategias de supervivencia que están fuertemente feminizadas a partir de un mecanismo que es el trabajo de cuidados y domésticos no remunerados que sirve muchas veces como sustitutos cuando lo otro falla. Un ejemplo como concreto, ¿no? Si antes tenemos escuelas infantiles públicas, 0,3, hay un recorte, eso no existe, ¿vale? Eso, ¿cómo lo sustituimos? O bien pagamos a una persona o bien tenemos unas redes fuertes, ¿no? Que podamos tirar de... O bien, alguien se tiene que quedar en casa cuidando a esa criatura, ¿no? Eso es un ejemplo para que entendamos esa capacidad que tiene el trabajo de cuidados y domésticos no remunerados para sustituir lo que falta, ¿no? Por tanto, en este deterioro de esas esferas, ¿no? Digamos, de los comunitarios, de los públicos, también lo que yo creo que nos sirve para contextualizar esta crisis de reproducción social en la que estamos inmersas, ¿no? Que la podemos identificar con esa intensificación de la precariedad de la vida, con ese quiebre de los horizontes de estabilidad, ¿no? Con esa incertidumbre que nos ha calado los huesos, ¿no? Y que se traduce, por supuesto, en una intensificación de la desigualdad, de la hipersegmentación social, de la exclusión, ¿no? Donde las estrategias, como digo, para tirar para adelante están fuertemente privatizadas en el seno de los hogares, como digo, y feminizadas, ¿no? Todo ello, por cierto, en un contexto ahora mismo de encarecimiento absoluto de la vida, ¿no? Y quería enumerar, para terminar, una dimensión más que tiene que ver, que podemos encajarla también en esta crisis de reproducción social, que es la crisis de los cuidados. Si antes veíais o utilizaba una imagen del iceberg, porque la sostenibilidad de la vida al final no tiene mucho sentido hablar de una parte productiva, que, por cierto, es la que se ve, la que se ve en los telediarios, ¿no? Sostenida por una parte reproductiva. Es que todo es lo mismo. Es que todo es clave para que la vida salga adelante en las condiciones realmente existentes, ¿no? ¿Qué ocurre? Las mujeres que estábamos, que habíamos, en nuestro contexto concreto, que habíamos protagonizado esa esfera invisible del ámbito doméstico y reproductivo, en las últimas décadas hemos salido a la parte productiva. Estamos trabajando en los mercados de trabajo, estamos en las universidades, estamos en la política, prácticamente a la par, ¿no? Las mujeres hemos salido, los hombres no han entrado en la misma proporción en la que nosotras hemos salido. Si esto, ahí se produce un desajuste evidente, porque las necesidades son las mismas. Tenemos que comer todos los días, tenemos que hacer, tenemos que lavar la ropa, tenemos criaturas a las que cuidar, tenemos personas mayores a las que cuidar, pero ya no hay una persona disponible, plenamente disponible, siete días a la semana, veinticuatro horas al día, para eso sacarlo de adelante, ¿no? Todo eso en el contexto de deterioro de las otras esferas de las que hablábamos antes. Eso es lo que denominamos como la crisis de los cuidados, porque el modelo de organización tradicional de los cuidados se ha roto. Una crisis de los cuidados agudizada absolutamente en la pandemia y que la estamos parcheando con una serie de estrategias que no resuelven absolutamente nada. Estamos parcheando, por ejemplo, contratando a mujeres, migrantes, muchas de ellas en situación irregular, para que nos resuelvan la papeleta en esa conformación de esa cadena global del cuidado que caracteriza a los países del norte global, ¿no? Y en nuestro contexto en particular. O delegando trabajos a mi madre, mi abuela, tal, ¿no? Ese traspaso generacional. O bien, haciendo toda una serie de malabares para poder llegar a todo que, además, nos hemos creído porque nos lo han mitificado con esa idea de la superwoman, que nos la hemos comido con patatas, pero bien, ¿no? Todo ello, además, en un contexto en el que, digamos, esa mayor intensificación del tiempo de trabajo de las mujeres para parchear esta crisis de los cuidados conlleva toda una serie de consecuencias negativas de cara a la propia autonomía de las mujeres, ¿no? Al acceso en condiciones de igualdad a los mercados de trabajo, por eso tenemos menores tasas de empleo, mayores tasas de parcialidad, de temporalidad, por eso tenemos mayores dificultades o mayores, más interrupciones en nuestra carrera, en nuestra trayectoria profesional, por eso tenemos muchos problemas para romper esos famosos techos de cristal, pero sobre todo para salir de ese fango, de ese suelo pegajoso de precariedad, por eso estamos retrasando nuestra edad, entre otros muchos factores, nuestra edad de maternidad, por eso tenemos, en general, un empobrecimiento mayor a lo largo de nuestra vida, en eso que podemos llamar esa brecha salarial, que al final lo que indica es que estamos menos tiempo trabajando porque estamos más tiempo cuidando y que el tiempo que estamos trabajando estamos en sectores feminizados en los que se cobra menos y que tenemos menos posibilidades de estar ganando dinero de alguna manera. Una brecha, por cierto, salarial, que al final, al final de la vida se traduce en esa brecha de las pensiones, pero en general, como digo, un mayor empobrecimiento y, por tanto, un mayor corsé a lo largo de poder desarrollar proyectos de vida en condiciones de equidad, de justicia y de libertad, este concepto. Y, bueno, ya no tengo mucho más tiempo de entrar en esta cuestión, pero por seguir defendiendo ese nivel micro de ese esquema que os ponía, aquí es donde nos tenemos que preguntar por esas relaciones de poder, por esa socialización con cómo construimos la feminidad y la masculinidad hegemónica en torno a ese rol de los cuidados, ¿no? Cómo la feminidad, el hecho de ser mujer, lo que se supone que es ser mujer, está absolutamente vinculado a ese rol de cuidadora, además, asociado a la idea del amor, del sacrificio y ya no es que las mujeres tengamos una mayor carga mental de, uy, que hay, como dicen las abuelas, Que te acuestas hoy pensando en el pasado mañana, en lo que vas a comer pasado mañana, ¿no? Ya no es solo esa carga mental, es la carga emocional cuando te sales de ese rol de cuidadora. La relación que tenemos las mujeres con la culpa no tiene nada que ver con la que tienen los hombres con la culpa, no tiene nada que ver, cuando te sales de ese rol de cuidadora quizás ellos sienten más vergüenza cuando se salen de ese rol de proveedor que también es muy, muy, muy férreo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es conveniente analizar cuando pensamos en la sostenibilidad de la vida y en las distintas dimensiones que tiene este conflicto capital-vida, pensar en estos niveles y pensar en cómo nos afecta este sentido común, hegemónico en torno a lo que se supone que es una vida buena y empezar a ponerlo en cuestión. Porque seguramente es, cuando se hagan los corrillos empecemos a hablar de lo cansadas que estamos, de la sensación de estrés que tenemos, de la ansiedad, esos no son problemas individuales, esos son problemas que tenemos que aprender a releerlos colectivamente, porque son problemas que obedecen a un sistema social, socioeconómico que no funciona y que ataca la vida y que tenemos que empezar a pensar soluciones para poder darle la vuelta, porque, perdón, yo sé que estamos en un escenario de absoluto apocalipsis, pero que no nos roben tampoco la posibilidad de empezar a pensar que hay otras posibilidades y que hay escenarios, pues si es que hasta las series dan pena verlas, pues vamos a darnos un hueco para pensar cómo tiramos para adelante con otras lógicas. Muchas gracias. Gracias. Vivió, residió muchos años en Bruselas, donde obtuvo un máster en economía cuantitativa y donde cursó también estudios de doctorado en la Universidad Libre de Bruselas. También fue asesora de economía en el Parlamento Europeo en temas relacionados con asuntos monetarios, financieros y de fiscalidad. Pues sin más, Lidia, no sé si, imagino que me estarás escuchando. Vale, perfecto, pues te doy… This meeting is being recorded. Yo te escucho, Mario, pero no sé si vosotros me oís a mí. Sí, vale, pues adelante. ¿Me oís bien? Vale. Voy a hacer una cosa, porque como yo también me oigo a través de vuestro audio, me quito los cascos, pero eso quiere decir que si veis que pasa algo, hacedme alguna señal, porque no os voy a oír, ¿de acuerdo? Lo digo porque va a ser un poco pesado si no es que me oigo a mí misma. ¿Os parece bien? Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con esta mesa de lujo, con Luis y Astrid y Mario. Gracias, economistas por fronteras por la invitación y estoy también contenta de alguna manera de compartir parte del pesimismo, ¿no? Porque me parecía que iba a ser yo un poco la persona que pusiera la nota pesimista, pero veo que no, porque digamos que las jornadas se llaman es otra economía posible o otra economía está en marcha, pues bueno, no lo tengo muy claro, la verdad. Cuando estaba pensando en qué podía yo explicar, se me hacía muy difícil, porque me estaba dando cuenta de que si Economistas en Fronteras me hubiera invitado hace tres años, en 2019, yo hubiera planteado un tipo de intervención. Si me hubieran invitado hace tres meses, digamos a final de 2020, pues hubiera planteado otro tipo de intervención y ahora ya, digamos, desde hace un mes y pico, con los acontecimientos bélicos más recientes, pues se hace difícil a veces distinguir cuáles son, o discernir cuáles son las tendencias a largo plazo que los movimientos estos tumultuosos a corto plazo o de ciclo y cuánto influye el ciclo en el largo plazo y el largo plazo en el ciclo. Creo que Luis y Ascrith se han centrado más en estas tendencias suficientes a largo plazo. Quizás a mí lo que me toca es hablar más de la coyuntura, de las crisis puntuales, pero también de lo que implican a nivel político-económico. Y es que, bueno, ya lo ha dicho Luis, ¿no? Se supone que estas crisis que hemos vivido en los últimos años suceden una vez cada cien años, ¿no? Una vez por ciclo, son únicas, pero, vamos, yo tengo 34 años y tengo la sensación de que la mitad de mi vida hemos estado en crisis, ¿no? Hemos pasado tres grandes crisis en apenas 15 años en la zona euro, yo diría que incluso cuatro, ¿no? Entonces, lo que se me ocurría que podía ser útil es hacer un pequeño repaso cronológico de las tres crisis, de los elementos que influyeron en el antes y en el después de cada crisis y en qué punto estamos ahora en el sentido de cómo esas crisis a veces hacen emerger todos estos problemas subyacentes de insostenibilidad y cómo las respuestas políticas a las crisis han dado respuesta o no, o en todo caso han dado una respuesta parcial a todos estos problemas subyacentes, ¿no? Bueno, como sabéis, en 2007-2008 sufrimos una gran crisis financiera, no hace falta que os lo diga, ¿no? Que eso supuso un antes y un después en el modelo de crecimiento económico neoliberal, ¿no? Que si antes era exuberante ahora es mucho más raquítico y paupérrimo, pero vamos, en todo caso esta gran crisis financiera no se puede entender sin un proceso de acumulación de desequilibrios insostenibles que se ha llamado financiarización o globalización financiera y que arrancó en los años 80 con una contrarreforma conservadora que normalmente se suele situar pues con los mandatos de los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Reino Unido, pero bueno, también es importante señalar otros elementos como el cambio en el sistema monetario internacional que supuso la caída de Bretton Woods, ¿no? Que Estados Unidos suspendía la convertibilidad del dólar con el oro, que sucedió todo alrededor de una grave crisis energética, crisis del petróleo y que dio lugar a un periodo de desinflación en el que concurrían un alto incremento de los precios, una alta tendencia estacionaria con una ralentización de crecimiento. No voy a entrar ahí, pero sí que me gustaría que os quedárais con esta idea de desinflación y de crisis energética porque tengo la sensación de que vamos a retomar un poco este mismo contexto al final de lo que voy a decir, en todo caso todo este proceso de financiarización o de globalización financiera se caracterizaba por cuatro grandes elementos y siento Astrid estaba reivindicando un poco el poner en foco el foco de la economía en relaciones no mercantiles las cosas que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida y me siento un poco que la siguiente intervención pues traiciona esa reivindicación de Astrid porque vuelvo a situar el foco en lo mercantil pero bueno es de lo que sé espero que os pueda hacer en todo caso decía que todo ese proceso de financiarización yo lo caracterizaría con cuatro ingredientes la primera es la desregulación del mercado de los mercados en general que lo que acaba provocando es dar rienda suelta a esta tendencia natural de los mercados que tienen hacia la concentración hacia la acumulación de poder de ciertas empresas que extraen rentas de los demás agentes económicos pero sobre todo de los trabajadores una cosa que ha comentado Luis antes se desacople de los salarios con la productividad pues tiene que ver con eso con esa acumulación brutal de poder de mercado gracias a su desregulación o la aplicación digamos tímida o en convivencia con los grandes poderes de las políticas antimonopolio esta desregulación del mercado también ha afectado sobre todo al mercado laboral bueno pues una desregulación de la negociación colectiva que al final lo que ha acabado es reduciendo el peso de la sindicación y la capacidad de negociación del factor trabajo un segundo ingrediente que yo situaría muy importante en el proceso de financiarización tiene que ver con el cambio en la gobernanza corporativa es decir cómo se gobiernan las grandes empresas las corporaciones y con qué criterios y sí que es verdad que todas las empresas su fin último es hacer beneficios pero sí que hay un cambio en el sentido de cuáles son los objetivos que se ponen que se priorizan digamos en cuanto a tomar decisiones de inversión etcétera y toda esta financiarización de la gobernanza corporativa lo que hace es premiar los rendimientos financieros a corto plazo que puedan generar las corporaciones sobre todo en el sentido de su capitalización bursátil que al final son los rendimientos que se llevan sus propietarios los shareholders en contraposición a decisiones de inversión que puedan tener más que ver con una sostenibilidad del modelo de negocio y que pueda además digamos repartir esas rentas que generan de la actividad económica masificativamente con otros agentes económicos otra vez de nuevo los trabajadores y hemos visto digamos todo un proceso de captura de las empresas de las grandes empresas que antes operaban con lógicas más industriales y más digamos de sostenibilidad de crecimiento del negocio a largo plazo por el sector financiero capturas que lo que hacen al final es externalizar o deslocalizar las partes del proceso productivo que son menos eficientes o menos productivas cada vez con las que generan más valor añadido y eso inflarlo y mercantilizarlo en el mercado financiero ¿no? Un tercer elemento un tercer ingrediente de esta financiarización sería la hiperglobalización bueno pues la reducción de los costes de transporte ¿no? que permite reorganizar a nivel geográfico las cadenas de valor con una lógica de minimizar los costes laborales ¿no? Al final lo que acaba produciendo es una deslocalización de todo el sector industrial manufacturero de occidente hacia China y el sureste asiático con es cierto un incremento de los ingresos y de los salarios en toda esa parte del mundo pero a costa de un gran aumento de la desigualdad al menos en el mundo occidental porque pierden los trabajadores por todos estos elementos que ya he ido señalando y además porque hay ese proceso de inflación de los activos financieros que son los que poseen digamos las personas más ricas de nuestra sociedad pero no solo es una cuestión de reorganización de los patrones de producción a nivel global sino también una liberalización de la balanza de capitales que hace que todos estos elementos todos esos ingredientes del sistema monetario internacional regido por Bretton Woods de antes de los 70 que tenían que ver con la gestión de los flujos financieros transfronterizos que son altamente inestables y especulativos y que hacen a los países altamente vulnerables ¿no? que tenían que ver pues con controles de capital con intervención en el mercado de divisas etcétera pues todo esto digamos deja de operar digamos intensificando la integración financiera entre países y haciéndonos más interdependientes y más vulnerables y todo esto tiene digamos como motor subyacente el decrecimiento el crédito ¿no? el crédito como fuente de demanda esto lo ha explicado antes también Astrid lo ha comentado ¿no? ante la precarización de la vida ante la pérdida digamos de ingresos derivados de los salarios por un aumento de la desigualdad y al mismo tiempo una precarización del Estado que actúa como sostén de esos ingresos cuando el mercado no los provee pues la tercera fuente de demanda aunque insostenible evidentemente es el crédito ¿no? entonces todo ese proceso de globalización financiera que arranca en los 80 y que acaba con la gran crisis financiera es verdad que durante este periodo de 30 o 40 años sí que parece que digamos a nivel macroeconómico se pueda explicar una historia de éxito ¿no? porque genera un gran periodo de desinflación ¿no? el crecimiento de los precios baja sobre todo por lo que hemos comentado ¿no? de la globalización de las cadenas de producción que hace que los costes laborales de las empresas se reduzcan muchísimo al poder producir y digamos explotar en países donde las condiciones laborales fiscales sociales ambientales están menos reguladas digamos y además genera un fuerte crecimiento al menos hasta el pico de la burbuja luego nos dimos cuenta de que era un crecimiento ilusorio y altamente insostenible y además no se sostenía en un crecimiento la productividad como ha dicho Luis también pero bueno en todo caso como respuesta a esa inflación que os decía antes de concurrencia de inflación con ralentización de crecimiento parecía que esos 40 años desde los 80 pues habían solventado ese problema macroeconómico a través de una bajada de los precios y de una y de un fuerte crecimiento económico bueno todo esto salto por los aires con la gran crisis financiera no hace falta que os lo cuente porque ya lo sabéis lo hemos vivido todos ¿no? pero bueno sí que me gustaría señalar que a pesar de que hubo un aumento de la regulación financiera fue desde mi punto de vista un poco un parche y dejó otros elementos sin resolver digamos a raíz de la crisis financiera sí que hubo un cierto desapalancamiento del sector privado es decir hubo una reducción de las posiciones pasivas de crédito tanto de los hogares como de las empresas hubo una mejor regulación o transparencia de los derivados financieros se pusieron encima de la mesa toda una serie de mecanismos contracíclicos como los vasos contracíclicos de capital para los bancos para en el momento en el que tengan grandes pérdidas puedan tener activos para hacer frente a esas grandes pérdidas y que no tenga que ser el sector público que asuman sus pasivos etcétera etcétera evidentemente se resolvió la gran crisis financiera con el sector público asumiendo una gran parte de las deudas del sector privado y con una inyección monetaria bestial que en Estados Unidos fue inmediata y que en la zona euro como sabéis tardó unos años en llegar que no fue hasta 2015 cuando Draghi dijo esto de whatever it takes we will do whatever it takes haremos todo lo que sea necesario para salvar el euro y creesme que va a ser suficiente pero claro esto creo que es 2015 si no me falla la memoria desde el 2008 al 2015 lo que vivimos en la zona euro fue pues una doble recesión cuando todos esos pasivos del sector privado se tradujeron a las cuentas del sector público y tuvimos la crisis de deuda del sector público me gustaría hacer un pequeño paréntesis no me quiero enrollar mucho pero creo que sí que es importante entender por qué la zona euro tiene estas características estructurales que la hacen particularmente vulnerable a estos digamos shocks macroeconómicos porque son carencias de diseño que siguen sin resolver no siguen sin estar resueltas entonces muy rápidamente la zona euro es una unión económica y monetaria en la parte económica significa que no hay ningún tipo de barrera comercial entre los países de la Unión Europea y eso en particular implica el principio de no discriminación de que las empresas de un estado miembro pueden operar en igualdad de condiciones en el mercado del estado miembro como las empresas de ese estado miembro y a nivel y esto conlleva una serie de integración económica y a nivel monetario lo que implica es que tenemos una sola divisa el euro con un solo banco central el banco central europeo que es el que decide cuánto se emite esa divisa qué valor tiene entonces tanto esta integración económica como esta integración monetaria y financiera en el fondo supone ganancias en otras cosas en las que no me voy a detener pero sí que supone y que es importante para entender nuestra vulnerabilidad específica la pérdida de dos maneras de compensar los diferenciales de la productividad es decir por ejemplo Alemania si hay un país más rico más productivo que hace las cosas digamos mejor con menos trabajo con menos impuestos productivos y de más calidad y un país por ejemplo España que las hace peor pagando más con más impuestos productivos etc una manera de compensar si estos dos países las empresas de esos dos países se ponen a competir en el mercado una manera de compensar esos diferenciales pues podría ser poner algún tipo de barrera comercial para dejar que tu propia industria joven se desarrolle para que luego cuando levantas las barreras comerciales no se la coma la de los países más productivos que es lo que pasó en España en el 80 y pico cuando entramos en el 86 cuando entramos en la comunidad económica europea y otra manera de compensar esos diferenciales de productividad es devaluar la moneda simplemente y hacer que tus exportaciones sean más competitivas bueno pues estas dos cosas las perdemos con la integración económica en la Unión Europea además se produce esta integración económica que lo que lleva es una especialización productiva con la idea de que haya ganancias del comercio de que cada uno se especializa en lo que es mejor a nivel productivo y luego intercambiamos todos entre todos pero claro si se produce una mancomunación de recursos al final a nivel regional lo que acaba pasando es que tú te especializas en algo no diversificas tu estructura productiva y cuando llega un shock tienes una grandísima vulnerabilidad y claro por eso por estas carencias estas características estructurales al final los shocks que sufre la Unión Europea son profundas la zona euro en particular son profundamente tienen consecuencias profundamente asimétricas y agravan esta divergencia entre países y además si la política fiscal es la que tiene que amortiguar la política fiscal doméstica nacional de los Estados Membros es la que tiene que amortiguar todas estas fluctuaciones del ciclo económico claro al no tener esos recursos mancomunados lo que pasa es que se produce una asimetría de costes de endeudamiento de los distintos sectores públicos que puede llegar a producir círculos viciosos en el sentido de que los inversores internacionales en bonos consideren que es improbable que Grecia pague sus deudas públicas entonces le van a requerir un tipo de interés mayor por si acaso pero ese tipo de interés mayor eleva el coste de endeudarse de Grecia con lo cual hace más probable que Grecia no devuelva sus deudas y entramos en esos círculos viciosos que es muy difícil por circuitar desde los países individuales que acaban comportando ataques especuláticos sobre la deuda y que al final bueno pues sabemos cómo acabó con unos masivos rescates financieros pero que se produjeron a costa o a cambio de unas gravísimas políticas de austeridad sino que antes os decía muchos países España había resuelto todas sus crisis en los 80 y 90 devaluando y que si te empobreces como país pero haces tus exportaciones más atractivas de manera que te permitan anclarse a ellas como motor de salida de la crisis pues como no podíamos devaluar el euro pues lo que hicimos fue una brutal devaluación salarial que empobreció al país muchísimo ¿no? entonces bueno en esas estábamos intentando salir de este proceso de este gran resacón digamos de la gran crisis financiera desde el 2008 hasta que 2014 digamos 2015 más o menos pudimos recuperarnos de la doble recepción en la zona euro y empezar a crecer un poco y yo creo que con la incógnita de qué es lo que venía después ¿no? porque si hemos hecho un diagnóstico que todo lo que nos llevó a la gran crisis financiera era altamente insostenible pues tampoco podía operar una lógica de bueno volvamos a lo de antes porque acabamos de ver que lo de antes no era para nada deseable y aparte como he dicho pues además de alguna regulación financiera parcheada quedaban otras fracturas económicas sin atender ¿no? en particular pues por ejemplo la el continuo proceso de de especulación con los activos financieros o de o de dependencia de un alto precio de los activos financieros por ejemplo el tema del ajuste del mercado inmobiliario nunca fue completo ¿no? es verdad que las viviendas cayeron bastante de precio pero no lo suficiente ¿no? y en España en particular seguimos sufriendo mucho este diferencial entre los salarios que cobramos las personas y los costes de la vivienda que tenemos que asumir pero había otras había otras cosas que estaban sin atender ¿no? el crecimiento del poder de mercado de esa asimetría entre capital y trabajo que trajo entre otras cosas la la globalización ¿no? el crecimiento profundo de la desigualdad el mercado de trabajo aún no estaba recuperado ¿no? de la gran crisis financiera es verdad que el pico de 2008 de la burbuja inmobiliaria como referencia de de un mercado de trabajo digamos en condiciones normales tampoco es ¿no? porque esto estaba completamente instante pero bueno también no me quiero extender ahí porque son todas estas tendencias insostenibles de largo plazo que tanto Luis como Aspid han ido señalando bueno pues estábamos en esas y vino la segunda gran crisis única en un siglo en forma de pandemia mundial ¿no? entonces tampoco me quiero detener en la parte en la parte sanitaria pero bueno desde el punto de vista económico lo que se intentó fue poner un freno de mano a la economía entonces eso es algo bastante complejo de hacer ¿no? porque la economía es un sistema dinámico en el que unos procesos conllevan a otros que luego tienen una retroalimentación los unos con los otros y realmente es que no puedes poner un freno de mano y sin que se colapse todo ¿no? pero bueno eso es lo que intentamos hacer digamos con la idea de minimizar al máximo los costes de vida ¿no? a nivel personal sanitario ¿no? que hubiéramos podido tener si no hubiéramos parado la propagación del virus de alguna manera poner el freno de mano a la economía podría considerarse como un shock de oferta ¿no? porque tú estás parando la producción estás parando el intercambio pero los shocks de oferta podrían convertirse en un shock de demanda ¿no? y entonces mi lectura digamos de los últimos dos años de esta crisis pandémica lo que os podría decir es que creo que hemos lo que hemos estado intentando es que este shock de oferta que sigue ahí está subyacente evitar que se convierta en un shock masivo de demanda como lo fue la gran crisis financiera entonces lo que se ha puesto es encima de la mesa toda la artillería pesada del Estado para sostener esas rentas y las relaciones laborales ¿no? para que se perdiera el mínimo empleo posible sostener la liquidez y los sistemas de pago y evitar problemas de solvencia que hubieran podido derivar en riesgos financieros peores y creo que realmente lo hemos hecho con bastante éxito ¿no? teniendo en cuenta que una pandemia mundial es una crisis que va a tener costes agregados para todo el mundo ¿no? o sea no podemos salir de rocitas en algún momento vamos a tener que asumir algunas pérdidas sí que es verdad que digamos no sé si por las circunstancias digamos de agotamiento ¿no? y de malestar con el profundo con la solución política que se había dado la gran crisis financiera ¿no? el malestar social que había generado esa respuesta política tan profundamente injusta de austeridad ¿no? o tanto porque tuviera que ver quizás con herramientas económicas que antes no estaban disponibles como el cuantitativism etcétera etcétera o con aprendizajes de qué es lo que se hizo mal y qué es lo que vamos a evitar hacer mal otra vez en esta crisis no sé bien bien probablemente una confusión de todos estos elementos lo que sí que es cierto es que en ningún momento se tuvo ninguna duda en la respuesta política a la crisis pandémica que el Estado era la garantía última de estabilidad económica y de ingresos para las personas que el Estado además tenía la potencia suficiente para hacer frente a esta crisis brutal si tenía el acompañamiento adecuado de la política monetaria es decir que la política monetaria era expansiva y permisiva también ¿no? al contrario de lo que fue como hemos comentado desde el 2008 hasta el 2015 ¿no? en Europa y que además el Estado es uno de los únicos agentes capaces de resolver estos grandes problemas de coordinación que se producen cuando tenemos enfrentamos problemas económicos con presencia de externalidades ¿no? externalidades quiere decir que la actuación de una persona o de otra tiene implicaciones sobre terceros que no están vinculados con la decisión que se está tomando ¿no? la crisis pandémica es un gran ejemplo de externalidades ¿no? porque el comportamiento es responsable a nivel de salud mío acaba pudiendo provocar la muerte de una persona a la que se infecta después de varias infecciones que yo haya podido provocar pero vamos muchas de las muchas de las cosas relacionadas con la crisis climática que ha comentado Luis pues también tienen que ver con externalidades y que no hay digamos otro agente que pueda resolver esos problemas de coordinación también como el Estado y yo creo que una última cosa que demostró la respuesta política pública a la crisis pandémica y que de alguna manera impugnó lo que se había hecho con la gran crisis financiera es que se demostró que el reparto de costes de una gran crisis a pesar de que tenemos que sumir costes colectivamente pero no tiene por qué ser tan profundamente injusto y caer exclusivamente sobre el factor de trabajo y sobre las personas endeudadas y vulnerables entonces desde mi punto de vista sí que claro que seguíamos teniendo problemas estructurales subyacentes Luis y Ascritor nos han explicado muy bien el nivel el shock de oferta de la pandemia aún no se ha solucionado porque seguimos teniendo toda una serie de cuellos de botella en esas cadenas de producción que se habían globalizado se estaba planteando quizás la posibilidad de generar redundancias de manera que si un proveedor te falla no sea el único y puedas acudir a otra persona y tengas más flexibilidad de oferta de quizás reorganizar esas cadenas de producción para relocalizar algunos de esos procesos productivos que se habían deslocalizado o externalizado al sureste asiático pero bueno esto sabiendo que si habíamos hecho el diagnóstico de que gracias a la globalización habíamos conseguido reducir significativamente los precios pues eso viene con contrapartidas de costes y de precios y además también a nivel de oferta pues seguíamos con esa crisis energética subyacente porque todo este arco digamos de globalización financiera que os he dibujado al principio de mi intervención vino acompañada de lo que se conoce como DC Super Cycle que quiere decir que a partir de los 80-90 los países productores de materias energéticas y de materias climas en general digamos empiezan a producir masivamente todos estos elementos y se abaratan todos suficientemente en el mercado mundial como para sostener esa expansión masiva de la oferta pero evidentemente está llegando un poco a su agotamiento como DC Super Cycle pero no solo está llegando a su agotamiento sino que encima nos ha dejado con unas interdependencias geopolíticas pues profundamente arriesgadas pero bueno a pesar de estas cosas subyacentes si que es verdad que toda esa demostración de que el Estado podía resolver crisis económicas con solvencia y además repartiendo los costes para que no sufrieran los mas vulnerables me parecía a mi que podía ser el momento propicio para encarar algunos de esos retos pendientes que tenían que ver con el excesivo poder de mercado de algunas grandes corporaciones pues por ejemplo el acuerdo de Fiscalidad Internacional de la OCDE del de septiembre pasado que acordó poner un mínimo del 15% del impuesto de especiales mínimo mínimo efectivo pues atestigua parte de estos movimientos que tenía que ver con pensar en empezar a reducir la desigualdad y atender otras cuestiones de sostenibilidad etcétera etcétera y eso es lo que quizás os hubiera dicho si hubiéramos tenido estas jornadas hace cuatro meses pero ahora yo estoy profundamente preocupada porque creo que no sé si estaba yo pecando antes de exceso de optimismo y ahora quizás peco de exceso de pesimismo pero bueno creo que la guerra en Ucrania sí que supone un riesgo grande de agravar todos estos problemas de ofertas subyacentes que estábamos comentando con el tema de la energía con ciertos desabastecimientos ya acabo ya acabo con acelerar este proceso de desglobalización que puede provocar y de eso ya está provocando una situación de estanflación otra vez os acordáis que os decía al principio acordaros del término estanflación porque lo voy a volver a mencionar pues estamos viendo una presión al alza de los precios de manera generalizada y una ralentización del crecimiento que de algún modo a mí me da miedo o creo que estamos en riesgo de volver a la casería de salida y todo ese aprendizaje que hicimos después de la globalización financiera de la respuesta política a la gran crisis financiera y de la pandemia mundial y todos esos nuevos consensos que parecía que estaban empezando a emerger para atender esas tendencias subyacentes de sostenibilidad que tenían que ver con lo ecológico con la desigualdad con el poder de mercado etcétera pues creo que estamos en riesgo de que queden pendientes y no y no se atiendan voy a callarme más o menos he estado dentro de tiempo perdona si me he enrollado gracias creo que mi compañera tiene allí un micrófono que puede ir pasando por favor sí que os agradecería que os acercáis el micrófono para que os escuchemos aquí que igual no hace falta el micrófono pero sobre todo lidia para que el sonido pues le entre bien vale si os parece levantad la mano y voy apuntando turnos de palabra creo que no se escucha creo que no se escucha ahora no se escucha ¿verdad? vale perfecto bien pues quien quiera romper el hielo si no lo hace yo alguna pregunta que tenía en mente mira por allí hay una hola ¿qué tal? bueno primero muchas gracias por la conferencia que habéis hablado cosas muy interesantes y me gustaría preguntarle a Luis en relación a lo que has comentado sobre que estamos en una de las épocas en la que más se ha automatizado todo más productivos somos y tenemos seguimos teniendo la misma jornada laboral que hace 100 años ¿qué impacto crees que tendría para la economía la reducción de la jornada laboral a las 6 horas? vale si hay más preguntas igual podemos recoger si no pues volvemos de nuevo hola yo quería hacerle una pregunta a Lidia y es sobre por qué bueno que es una duda que como que a los economistas siempre nos ha surgido ya desde hace unos años desde la crisis europea ¿no? de 2008 que por qué el Banco Central Europeo se sigue o sea sigue empeñándose en negar la capacidad de de creación monetaria más allá del propio Banco Central Europeo cuando es algo que con la política con las respuestas que están dando de política monetaria a las crisis puede influir con las políticas fiscales de cada país cuando si creemos que por ejemplo la Reserva Federal y otros bancos centrales como puede ser el de Inglaterra reconocen ya públicamente que la creación de dinero no es exclusiva de los bancos centrales sin embargo el Banco Central Europeo sigue empeñándose en que no esa es mi duda ¿hay alguna cuestión más en esta primera ronda? pues si os parece Luis no sé si pues qué impacto sobre la reproducción del capital negativos si lo que atendemos es a intentar maximizar el crecimiento y maximizar pues el beneficio una reducción de la jornada laboral sosteniendo lo que son las condiciones laborales que entiendo que es una reclamación que tenemos que plantear desde una perspectiva sindical y desde una perspectiva de justicia en sociedades tan atravesadas como las que estamos por las desigualdades pues tiene un impacto negativo pero qué queréis que lo diga ni tan mal creo que lo que tenemos que ir avanzando es claramente esos espacios en los que la reproducción del capital no puede ser nuestro objetivo no puede ser el leitmotiv de nuestra organización social del conjunto de nuestra organización social no digo ya de la economía sino del conjunto de nuestra organización social creo que un elemento determinante es esa desconexión pues de esos espacios salarizados de esos espacios en los que nuestra vida yo creo que Astrid reflejaba muy bien antes ¿no? con ese rombo pues nuestra economía pivota en gran parte por el mercado y necesitamos que nuestra economía pivote en gran parte por esos apoyos comunitarios en lógicas totalmente distintas de las que tenemos en la actualidad además creo que ahora mismo los elementos de reparto del empleo son elementos absolutamente determinantes en el momento en el que estamos viviendo la transición hacia economías ecológicas va a ser va a venir acompañada de un proceso de destrucción de horas de trabajo en el mercado laboral no puede ser de otra manera y los estudios que hemos estado haciendo y las proyecciones que hemos estado haciendo son meridianamente claras en ello porque uno de los elementos claves para meternos dentro de los márgenes de seguridad ambiental es un decrecimiento en nuestro consumo material energético que tiene un impacto directo sobre el mundo laboral y desde ahí una reducción en las jornadas laborales así que o repartimos el empleo y creo que es una de las medidas fuertes e importantes sobre las que tenemos que trabajar sin reducción de los salarios es decir con una posición de procesos de lucha social y de conflictividad abiertos que es indudable que esto va a ocurrir o lo que vamos a tener son situaciones muy complicadas en una transición pues hacia una sostenibilidad que en realidad no es una opción que es algo que va a suceder lo queramos o no lo queramos conforme los choques contra los límites ambientales sean cada vez más evidentes o lo que vamos a tener es una transición pues con unos mayores niveles de desigualdad así que yo diría que este no es la única pero creo que es una de las políticas centrales sobre las que tenemos que incidir y es una incisión ya digo que no va a estar exenta de conflictos porque va a significar pues unas dificultades para mantener pues el funcionamiento del conjunto de nuestro economía Lidia no sé si nos escuchas vale no sobre la primera pregunta yo diría que desde un punto de vista monetario una reducción de la jornada laboral es exactamente lo mismo que un aumento de los salarios y como he intentado sostener en mi intervención ha habido todo un proceso de aumento de la desigualdad en el que se han repartido cada vez más injustamente las rentas de la actividad económica en la que la participación de las rentas salariales han ido disminuyendo y pues toca compensarlo aumentar el salario mínimo es una de las maneras reducir la jornada laboral sosteniendo los salarios es otra es que no o sea hay que empezar a hacerlo hay que reconocer todos esos incrementos de la productividad que nos han ido trasladando a mejoras salariales para los trabajadores evidentemente desde un punto de vista no monetario como antes estaba intentando señalar así pues la reducción de la jornada laboral tiene muchísimos otros beneficios para la sostenibilidad de la vida pero ahí ya no me meto que no es mi tema sobre el tema de la creación monetaria del Banco Central Europeo es que el problema yo diría es que el Banco Central Europeo está completamente maniatado por los tratados europeos o sea el Banco Central Europeo hace lo que puede dentro del mandato que se le ha dado entiendo que se le sitúe como enemigo en muchísimas ocasiones pero yo diría que es fuerte que hemos tenido el Banco Central Europeo al menos desde Draghi y Chichet no pero al menos desde Draghi hasta ahora en el sentido de poder inyectar el estímulo monetario necesario para salir de las crisis porque si hubiera sido por los gobiernos y el Consejo Europeo por el gobierno alemán por el gobierno holandés hubiera sido mucho peor o sea fijaros que cuando cuando Draghi dice de hecho sí que ha habido expansión monetaria porque el Banco Central Europeo ha doblado su balance en los últimos dos o tres años y la mayoría de ese balance son bonos del sector público que cuando el sector público ya sabemos cuando se endeuda más de lo que ingresa en el fondo está creando dinero y ese dinero esos bonos los compra el Banco Central Europeo aunque tenga que pasar por el sistema de intermediación financiera porque por tratados no puede hacer otra cosa no deja de ser creación de dinero pública sostenida por el Banco Central generando unas rentas de intermediación interesantes que podríamos discutir pero bueno en todo caso cuando hizo el primer programa de compra de activos de bonos públicos el Quantitative del 2015 el acuerdo del Consejo fue que no podía hacerlo de manera asinética porque absolutamente en ningún caso podía haber transferencias entre estados ¿no? o sea tenía que como máximo podía comprar creo el 30% de cada una de las emisiones y tenía que tener en su balance el Banco Central Europeo unas cantidades de deuda pública de los distintos estados miembros que se correspondieran no con las necesidades de financiación que hubiera sido lo lógico de los distintos países sino con las proporciones del PIB de cada uno de los distintos países o sea la lógica era no generar ningún tipo de transferencia de un estado a otro claro cuando vino la pandemia el Banco Central Europeo dijo mira ¿sabéis qué? me voy a saltar estos mismos requerimientos porque si no no hay manera de dar respuesta a esto porque va a ser una crisis claro los dos primeros países que sufrieron la pandemia fueron Italia y España los dos países que hubieran supuesto su suspensión de pagos un problema descomunal de sostenibilidad de la zona euro entonces bueno yo creo que aquí lo que tenemos que apuntar es a los tratados europeos a una reforma de los tratados europeos que permita ampliar la capacidad fiscal común para que no recaiga todo solo sobre el Banco Central Europeo y ampliar los mandatos del Banco Central Europeo para que tenga en cuenta otros objetivos no solo de inflación que es el único que tiene ahora mismo sino también yo diría de desempleo pero también de mantener la cohesión financiera de la zona euro es decir de no dejar que se fragmenten los distintos mercados de la deuda y con eso operar de una cierta manera redistributiva entre estados no sé si te satisface mi respuesta cogemos si os parece más preguntas yo quería preguntar en principio creo que va más en la línea de la intervención de Lidia pero para cualquiera de las ponentes porque a largo plazo hemos hablado de un poco cómo cambiar a nivel estructural o bueno más que cómo cambiar cuál es la situación a nivel estructural y de problemas estructurales que requieren un cambio de mentalidad y un poco a la hora de ordenar las prioridades a las que se enfrenta el sistema económico pero a corto plazo cómo podríamos hacer para conjugar ese objetivo ahora mismo de frenar la inflación sin acabar empobreciendo al final a los hogares o sin realizar políticas restrictivas como han ocurrido en otras ocasiones que acaban empobreciendo a los hogares entonces en esta disyuntiva en la que tenemos pues esa presión sobre los precios al mismo tiempo pues poca poco margen de maniobra con políticas a corto plazo cómo podríamos enfrentarnos a esta situación desde una óptica diferente o desde una óptica pues más heterodoxa pues mi pregunta sería para Luis y es que tenía curiosidad en la vía del decrecimiento de qué tipo de energía se nutre para la producción que sea necesaria porque hemos visto que teníamos un problema con las fósiles pero a la vez las renovables también nos estaban dando cierto problema por los materiales que estaban usando muchas gracias ¿hay alguna intervención más? Realmente estamos en este contexto en el que tenemos estas disyuntivas de cómo hacer frente a este aumento de la inflación sin cargarnos lo mínimo poquito que habíamos podido recuperar de crecimiento económico lo que sí que quiero decir es que hay tendencias subyacentes más complejas y más estructurales y más difíciles de solventar en el corto plazo que tienen que ver con todo eso que hemos hablado de los cuellos de botella de las cadenas de producción globales etcétera etcétera y luego está la parte concreta que viene de los precios energéticos y la parte concreta que viene de los precios energéticos es muy fácil de solucionar que el estado interviene en el mercado de la energía de una manera que puede ser que el gas se haya encarecido y haya que retribuirlo a los precios que está vendiendo en los mercados internacionales pero el 90% de la energía que consumimos que no viene del gas sigue teniendo más o menos los mismos costes de operación pero se está retribuyendo al nivel del gas entonces todas esas rentas que están sacando del gran oligopolio energético es evidente que hay que que forman parte del aumento de costes total y por culpa de esta asignación disfuncional digamos de las rentas económicas en el mercado energético oligopólico en España tenemos un 2% de diferencial de inflación más que el resto de países europeos que todos están sufriendo presiones inflacionarias pero nosotros tenemos un diferencial del 2% más única y exclusivamente por el mercado energético entonces aquí lo que se trata es de decirles a las demás empresas que producen energías que no se están encareciendo tanto lo siento señores pero les vamos a retribuir a su puesto de producción y un pequeño barca pero no 10 veces más de lo que les está pasando producir porque es que si no es profundamente injusto que o asuman este coste los hogares o las empresas que necesitan la energía también es un input productivo o que los asuma el mercado y mientras tanto sigamos supresionando toda esa grandísima extracción de rentas del oligopolio energético ya está no tengo nada más que decir bueno voy a empezar por la de las energías y luego voy a acabar con la de la inflación porque creo que las podemos relacionar una con la otra indudablemente las energías renovables son las energías del futuro pero de un futuro radicalmente distinto del presente hay un libro que a mí me parece muy muy recomendable que es Capital Fósil de Andreas Malm y explica de forma muy clara como el combustible fósil se hibrida perfectamente con el funcionamiento del capitalismo y como una vez que el capitalismo se hace industrial y se hace fósil desligar esos dos elementos es tremendamente complicado y por qué es tremendamente complicado porque es que las energías fósiles tienen unas características muy especiales que no tienen ni van a tener jamás las renovables son fuentes energéticas muy concentradas las energías renovables son fuentes energéticas dispersas que por lo tanto tengo que gastar energía en concentrarlas y por ende pues al final me acaba quedando una cantidad de energía neta menor son fuentes energéticas que funcionan como stock y no como flujo y esto también es muy importante significa que yo las voy a consumir cuando quiera y en las cantidades que quiera las energías renovables las voy a poder consumir si sopla el viento si de alguna manera luce el sol o no luce son energías que además tengo muchas dificultades para almacenarlas no voy a entrar ahora en esos problemas técnicos y luego además las fuentes fósiles han estado disponibles en unas cantidades inigualables a nivel histórico e inigualables por parte de las fuentes energéticas renovables entre otras cosas porque las renovables que en realidad son todas energías solares o derivadas de las energías solares hacen falta para el conjunto del funcionamiento de los ecosistemas de los que repito dependemos si además a eso le añadimos que las tecnologías que utilizamos para aprovechar las renovables son tecnologías en realidad profundamente ancladas al combustible fósil y a materiales no renovables algunos los hemos comentado antes indio, galio, teluro y un largo etcétera pero además cuando pensemos en la construcción de un molino eólico cuando pensemos en la construcción de un muro de una presa pues detrás hay combustibles fósiles dentro de todo este estudio así que ¿cuáles son las fuentes energéticas del futuro? son las renovables que podríamos denominar realmente renovables es decir fuentes energéticas construidas con materiales y con energías renovables que además nos sirvan no solamente para producir electricidad que es básicamente para las que usamos ahora las renovables o el imaginario que tenemos de renovables sino también para producir trabajo directo que sean fuentes energéticas que en gran parte se inserten dentro de la trama de la vida es decir que se inserten dentro del funcionamiento general de los ecosistemas no disrupcionándolos sino de alguna manera entrando dentro de ellos y esto esto es incompatible con nuestro sistema socioeconómico al menos con su versión globalizada y bueno y con altos niveles de productividad que los que tenemos anteriormente y esto en realidad no es ni siquiera una propuesta política yo lo propongo a nivel político pero es algo que va a suceder no es negociable que estamos viviendo en un planeta limitado en sus fuentes energéticas y materiales es un hecho y no es negociable que a estos límites los estamos alcanzando ya no lo va a alcanzar en el siglo que viene ni la generación que viene ni siquiera dentro de 20 años los estamos alcanzando en el momento actual y esto es algo que ya está teniendo un impacto importante en nuestras economías y que está teniendo un impacto importante por ejemplo en los procesos inflacionarios y entro en la primera pregunta porque yo discrepo con Lidia que sea fácil resolver el problema de la inflación en concreto en la que viene empujada por la energía porque no hay economía sin energía no hay funcionamiento ni de fábricas ni de transporte ni de nada si no hay detrás un consumo energético pero no cualquier consumo energético sino un consumo energético dependiente de los combustibles fósiles por estas características especiales que tienen pero es que ni siquiera de cualquier combustible fósil sino en gran parte está todo muy articulado alrededor del petróleo y el petróleo no solamente hemos alcanzado el pico en el 2018 sino que de algunos de sus derivados en concreto el diésel lo alcanzamos en el 2016 y el diésel es determinante en todo el proceso de transporte porque el grueso del transporte de mercancías y en gran parte también de personas se mueve con diésel y esto no es cuestión de que inyectemos dinero para que de pronto aparezca más diésel porque es que el diésel no se crea con dinero tiene unas lógicas distintas de lo que sería la economía monetarizada y tiene unas lógicas naturales en las que las capacidades de imprimir no son fáciles así que creo que los procesos inflacionarios en situaciones pues de altas demandas están servidos porque nuestra crisis energética es una crisis estructural y porque nuestra economía depende de ese consumo de energía que cada vez está siendo más complicado y está más cortocircuitado y no por la guerra de Ucrania que por supuesto se exacerba sino porque estamos alcanzando esas situaciones de límites en las que estamos ¿cómo encaramos eso? bueno pues dos políticas y dos propuestas por dejarlas ahí y que son netamente heterodoxas como tú planteabas en la pregunta la primera creo que nos tenemos que desenganchar de los procesos del mercado para satisfacer nuestras necesidades creo que nuestra línea no es más mercado es menos mercado y más capacidad de autonomía por parte de las personas y esto además es una medida profundamente anticapitalista diría que entra en la raíz de esta historia pero dentro de los marcos en los que estamos digamos acceder a unos recursos cada vez más escasos pero muy estratégicos podemos hacerlo vía mercado en los cuales los procesos inflacionarios van a marcar quién puede conseguir esos recursos pues por su capacidad adquisitiva y quién no y esto es tremendamente injusto y es un plato servido pues para situaciones explosivas o podemos pensar en otro tipo de repartos creo que ahora mismo se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de políticas de racionamiento pues energéticos pero de otra serie de historias y yo creo que desde luego están lejos de ser políticas de lo malas creo que son políticas que necesitamos en la actualidad porque qué nos permite el racionamiento nos permite tener un recorte en los consumos en función de las necesidades con una mirada estratégica nos permite tener unos recortes en los consumos más justos no a ti porque eres pobre sino a ti también que eres rico y tienes también unos topes en los consumos nos permite meternos en un imaginario que necesitamos como sociedad de que vivimos en un planeta limitado en el que tenemos que poner razón y ración a nuestros consumos y porque de alguna manera nos permite también pues hablar bueno pues de construir otros mundos económicos porque en realidad el racionamiento en parte tiene un proceso de desmercantilización hay un bien básico en este caso de energía que estaba hablando que sacamos por lo menos parcialmente del mercado y lo colocamos bajo otras lógicas distintas de cómo acceder a ello como bien económico obviamente entre una gestión puramente por el mercado con inflación y demás y una gestión con racionamiento hay distintos grises y hay distintos tipos de racionamiento igual que hay distintos tipos de mercado o sea tendríamos que afinar mucho más dentro de esto pero creo que ante las situaciones en las que estamos procesos de desmercantilización procesos de construcción de autonomía social unido a procesos que tengan que ver un poco con ese racionamiento colectivo para mí son elementos importantes Yo por mi parte efectivamente la respuesta va en esa misma en esa misma línea absolutamente o sea es como nos toca fíjate nos toca imaginar pero nos toca disputar el espacio de lo que consideramos económico y lo que consideramos político y recuperar esos espacios comunitarios de intercambio que además tampoco hay que inventarlos es que ya están es que ya existen y que tenemos que saber articularlos yo creo que que la vía en corto plazo bueno porque además ya está ahí es precisamente eso es quitar esos espacios a los mercados porque yo plenamente de acuerdo en que hay que consumir menos y eso es es impetinable o sea eso es así pero sobre todo recuperar esos otros espacios que no se nos olvide a mí me gusta mucho esto tomar el fresco es anticapitalista volvamos a echar imaginación porque en nuestro día a día tenemos múltiples estrategias que escapan de los márgenes mercantiles y que las tenemos ahí y que las tenemos que que politizar ¿no? porque ahí estamos ya algunos minutillos por si queremos hacer alguna tibia ¿hola? no, no, nada que solo quería matizar que efectivamente estoy completamente de acuerdo con lo que dicen Luis y Astrid o sea a mí me parece he empezado diciendo eso ¿no? una pregunta muy buena porque porque es complicado ¿no? cómo solucionamos el problema de la inflación a corto plazo yo creo que un riesgo lo que corremos es que por eso estaba señalándolo antes en mi intervención vuelva al consenso político económico en el que hay que hay que priorizar absolutamente el mantenimiento del valor del dinero y volvamos digamos a una lógica conservadora de subir los tipos de interés para matar la inflación que al final empobrezcan y no piensen en cómo se reparten los costes y que nos circunen en una situación de gran vulnerabilidad porque una cosa que sí que ha dejado la pandemia es una gran cantidad de deudas ¿no? entonces en ese momento en ese momento si se suben los tipos de interés para hacer frente a la inflación creo que estamos en un momento bastante peligroso y yo creo que esto tiene que ver con un debate que quizás va un poco más allá de lo que estamos comentando y de que seguro Luis y Asper sabemos más que yo que es cómo conjugamos las políticas de transición energética con políticas de reducción de la desigualdad de manera que la transición energética no tenga unos costes distributivos altos y acabe siendo digamos la gente trabajadora y con menos renta la que pague los costes más altos de esa transición pero lo que sí que quería decir es que el precio de la energía no refleja solamente costes ahora mismo el precio de la energía representa solamente mayoritariamente rentas extractivas monopolísticas de las grandes productoras de energía y creo que si se plantea algo en un sentido de pacto de rentas porque esto va a ser un coste que nos la guerra de Ucrania va a ser un coste que nos va a empobrecer a todos si asumimos que hay que haber moderación salarial entonces pongamos encima de la mesa también la moderación de esas rentas oligopólicas del mercado energético o la moderación o la eliminación porque creo que paguemos mucho por la energía ahora mismo no es porque se agotan los combustibles fósiles al menos con el diferencial que estábamos pagando hace un año sino que tiene que ver con capacidad de extraer rentas de unas grandes empresas con muchísimo poder vale pues muchas gracias justo me comentaban por el pinganillo que tenemos que terminar la sesión ya de hecho nos hemos excedido unos minutos en principio en el cárter parecía que cerrábamos a las 8 nada agradeceros de nuevo muchísimo vuestra participación también la de todos y todas vosotras y nada comentaros que mañana sigue en la jornada si no me equivoco a las 10 la primera sesión vale pues perfecto pues muchísimas gracias de nuevo y seguimos mañana aplausos 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 Gracias.